Se va con algo mío La tarde que se aleja Mi dolor de vivir Es un dolor de amar Y al sol de la garúa En la antigua calleja Me impide un infinito deseo de llorar Que son cosas de niño Me dicen Quien me viera a tener Una perenne inconsciencia infantil Ser del reino del día Y de la primavera Del ruiseñor que canta Y del alma te abrí Ser puerí Ser puro Ser canoro Ser suave trina Perfume o canto Crepúsculo o aurora Como la flor que aroma la vida Y no lo sabe Como el astro que alumbra las noches Y lo ignora Y esto es Música Nacional del Ecuador Con sentimiento Junto a Paquito Godoy Ser puerí Ser puerí Ser puro Ser suave trina Perfume o canto Crepúsculo o aurora Como la flor que aroma la vida Y no lo sabe Como el astro que alumbra las noches Y lo ignora Bienvenidos al podcast de Pilastaday Reciban un abrazo, un saludo de su servidor Paco Godoy Muy emocionado De saber que en el Ecuador Hay muchísimo talento Niños y jóvenes Nos engalanan Con esa dulzura de voz De presencia Quiero presentarles con mayúscula A una talentosa y guapa Artista ecuatoriana Desde el oriente Shirley Romero Shirley por favor Tu saludo para todos los seguidores De Pilastaday Hola, hola mi hermosa gente Les saluda Shirley Romero Desde Pilastaday La gente quiere conocerte a fondo Como artista Como gran cantante que lo eres Pero primero déjame felicitarte Por haber interpretado De manera magistral El pasilio Se va con algo mío Una poesía del bardo guayaquileño Medardo Ángel Silva Con la música del compositor Y músico quiteño Pianista Gerardo Guevara Viteri Gerardo Guevara Es uno de los ecuatorianos Que ha estudiado en la Sorbona de París Y que se graduó con honores De la mano de la maestra Nadia Boulanger Que fue ella a la vez Declarada la mejor profesora De música del siglo XX Maestra de los más grandes Compositores De varios países del mundo Así que te felicito Shirley por este pasilio Se va con algo mío Y ahora sí La gente quiere conocerte ¿En qué ciudad naciste? Nací en Lago Agrio En la hermosa provincia De Sucumbias El oriente ecuatoriano También le dice Nueva Loja ¿No? Sí Más conocido Nueva Loja Está en el mapa en realidad Bueno Shirley Romero Es muy jovencita Pero sin embargo La pregunta ¿Desde qué edad cantas? Desde los 10 años de edad Me dedico a la música Pero anteriormente Me gustaba mucho Pero no me atrevía A salir a los escenarios O sea A los 10 años Ya pisaste los escenarios Sí ¿En qué ciudades Te has presentado? Bueno Yo nací en Lago Agrio Pero crecí en el cantón de Chuchufinde ¿Actualmente en qué ciudad vives? En Lago Agrio En el Lago Agrio Hace poco vivo en Lago Agrio Creo que está a una hora de distancia, ¿no? Sí, a una hora nomás está A una hora de distancia Pero mis dos cantones La verdad Los aprecio mucho Porque de lado y lado Tengo personas Que las quiero mucho En Chuchufinde Mi papá Mi mamá En Lago Agrio Oh, qué maravilla Qué maravilla No, pues aprovechemos Para que mandes un saludo A tu mamita Así es Saludos mamita Te amo mucho Y muchísimas gracias Porque gracias a ti Soy lo que soy Y en nombre de tu mamita ¿Para qué? Rosita Calero Doña Rosita Calero Gracias por haberle traído A la ciudad de Quito A Shirley Romero Ha viajado ¿Cuántas horas viajaste? Seis horas Seis horas Sí Bueno, nos vamos a poner románticos Escuchando la voz melodiosa De Shirley Romero Mira el eslogan tuyo Shirley Romero La voz melodiosa Nos va a interpretar Un hermoso vals Del compositor Tomás Zuleta Que lleva como título Te esperaré ¿Le quieres dedicar a alguien En especial? Te esperaré A todos los seguidores De Pilas Taday Shirley Romero Y la guitarra De Yamil Moreno Te esperaré Sé que me quieres Y yo seré Tu adoración Ya en mi recuerdo Ya en mi recuerdo Grafado estará Tu nombre Toda la vida Te esperaré Y serás Y serás Mi gran amor Mi gran amor Y con el corazón Y con el corazón Les canta Shirley Romero Con mucho sentimiento Te esperaré Te esperaré Y serás Mi gran amor Seguimos en el podcast Diversos lugares ¿Cuál es la ciudad Que más te gusta De tu país Del Ecuador? Guayaquil Guayaquil Sí Te gusta el clima Seguramente Sí El clima Y la diversidad De cosas que hay También ahí Así como aquí Quito También me encanta Quito Tú tienes una gran responsabilidad En el Ecuador Te voy a decir el porqué Al nacer tú En el lago agrio Tú eres una representante Del oriente ecuatoriano En el Ecuador Y eso es una carga Y una Una hermosísima misión Diría yo Siempre que tú vayas Por donde vayas Es la cantante Que representa al Ecuador Shirley Romero La gente está escribiendo Te está felicitando Les gusta mucho tu voz Pero dicen Paquito Bodoy Pregúntele a Shirley Romero Cómo está en las redes sociales Para poderle seguir Estoy como Shirley Romero En Facebook En Instagram En TikTok Y las demás plataformas digitales Ya saben Shirley Romero Y para el Whatsapp Un contacto directo ¿A qué número deberían contratarte? Al 099-193-7067 Claro que sí Queridos amigos Shirley Romero Canta todo tipo de música Cuéntales tú mismo Con tus labios a la gente ¿Qué música nada más cantas? Yo empecé cantando Nuestra hermosa música La música nacional ecuatoriana Y es uno de los géneros Que más me gusta interpretar Como lo es el pasillo El albazo El pasacalle Me gustan mucho Me gustan los ritmos alegres Porque puedo sentir Esa alegría que transmite Cada canción con su letra Y porque me siento orgullosa De ser ecuatoriana Mi querida Shirley Romero ¿A quién le vas a dedicar El pasillo Cuando en la vida? Cuéntales ¿Cuándo te aprendiste? Todo eso la gente está curiosa Yo la verdad Para mí Me encantó mucho este tema La verdad Dice De cuando en la vida Y Me gusta todo Todo su letra Y en especial Porque ese paquito Me encantan mucho Sus partes agudas Ese romance Lo puedo sentir Y lo dedico Para toda mi familia Y te cuento Shirley Romero Que el pasillo Cuando en la vida Lo compuse Cuando yo tenía Unos 18 años ¿En serio? Sí, sí Estaba muy jovencito Hace poco, ¿no? Así que quiero agradecerte Porque vas a hacer El favor de interpretar Con ustedes El pasillo Cuando en la vida En la voz De nuestra invitada De honor Shirley Romero Y la guitarra De Yamil Moreno Cuando en la voz Lo que es el sueño Que nos transmiten Que nos transmiten Una alegría Que nos llena Es que ha nacido La primavera Trayendo rosas Trayendo nardos Y un cielo Hermoso Hermoso Mirarte Permite que te ame Para siempre Quisiera decirte Que tú eres en mi vida La eterna primavera Interpretando una hermosa canción De mi querido amigo Paquito Godoy Hermoso Mirarte Hermoso Mirarte Para siempre quisiera decirte que tú eres en mi vida La eterna primavera Seguimos en el podcast de Pila Estaday con nuestra invitada de honor, Shirley Romero ¿Tú has estado en algún concurso de música, Shirley? Sí, en varios concursos empecé De hecho, los concursos de música nacional me impulsaron a sacar mi talento Y a perder el miedo también en público Ahora, ¿qué sientes cuando ves mucha gente? Siento una emoción que lo siento en todo mi cuerpo Pero para mí es una felicidad inmensa porque interpreto para todo mi hermoso público ¿No hay nervios? A veces puede ser, pero a veces me olvido de los nervios Y me concentro en la música, en la letra, en sentirla y en alegrar a mi público Cuéntales al público, porque la gente está inquieta, ¿no? Si además de la música romántica también cantas música bailable, música tropical Cuéntales de eso Ay, esa es una de mis partes favoritas también, la música tropical también le doy A la cumbia, me gusta la cumbia, la salsa, las baladas románticas, los boleros también amo cantar mucho Ustedes saben que además de cantar la música ecuatoriana, canta música variada Yo le preguntaba eso a Shirley Romero porque mucha gente quiere contratarte, ¿no? Y ustedes tienen que estar tranquilos porque ella canta todo tipo de música Es como dice, para complacer todos los gustos musicales del público Y es más, Shirley, ahora mismo quisiera que les invites a bailar al público Con el me quedo llorando, ¿qué te parece? Un tema muy hermoso, en especial porque es un hermoso pasacalle Y esto transmite alegría, aunque su letra dice que adiós amor Como somos los ecuatorianos a veces, dice Bailamos con la tristeza, pero bailamos Pero bailamos, y eso es lo importante Y por eso quiero hacerles la cordial invitación Que con este temita lo disfruten Y les cuento que el tema Me quedo llorando Es un pasacalle de la inspiración, la letra y la música del gran Abilio Bermúdez, Abilio Bermúdez Hasta cuando corazón palpitas tanto es de él De Abilio Bermúdez es la chicha de la santa Y de Abilio Bermúdez es Me quedo llorando Él era requintista, muy famoso guayaquileño Y ahora, en la voz de Shirley Romero, me quedo llorando Yo sé que te das amor Vengo a darte mi último adiós Yo sé que te das amor Vengo a darte mi último adiós Para que siempre, siempre recuerdes A este ser que en verdad te amó Para que siempre, siempre recuerdes A este ser que en verdad te amó Y con mucha alegría les canta Shirley Romero Amor, amor, que te das Te das para no volver Amor, amor, que te das Te das para no volver Por ti me quedo llorando Ay, amor, ya no te de ver Por ti me quedo llorando Ay, amor, ya no te de ver Y esto es música nacional del Ecuador Desde el oriente ecuatoriano Para todos ustedes Amor, amor, que te das Amor, amor, que te das Te das para no volver Amor, amor, que te das Te das para no volver Por ti me quedo llorando Ay, amor, ya no te de ver Por ti me quedo llorando Ay, amor, ya no te de ver Seguimos en el podcast de Pilastaday Con nuestra invitada de honor Desde el oriente ecuatoriano Shirley Romero Shirley, veo que en tu repertorio También tienes las canciones Que le consagraron al ruiseñor de América Julio Jaramillo ¿Qué es para ti, Julio Jaramillo? Julio Jaramillo es un gran intérprete De mi querido Ecuador Que marcó la historia No solo aquí en Ecuador Sino a nivel nacional En Latinoamérica Dejando huella y dejando en alto A nuestro querido país Ecuador Y es por eso Que me tomé Este tiempito Para interpretar Este mozo Ahorita que les voy a interpretar Nuestro juramento Pero claro que sí Sin embargo yo quisiera Aprovechar un poquito Preguntarle, a Shirley ¿Cuáles son tus proyectos A futuro, mi querida Shirley? Mis proyectos a futuro Continuar en la música Seguir preparándome Porque sé muy bien Que la música es De estar ahí todos los días Para cada día Seguir mejorando Aprender nuevos instrumentos No solo en el canto Quiero aprender teóricamente Me duele un futuro En grandes escenarios Acompañada de grandes artistas Y músicos Que lindo Que lindo todo lo que habla La Shirley Me emociona Sobre todo que Al ver a estos jóvenes Interpretar la música ecuatoriana Y en general Ser artistas Pues a uno le da Mucho orgullo Como ecuatoriano De que en mi patria En todo el Ecuador Costa, Sierra y Oriente Y Galápagos Hay talentos Pero realmente A millar y surgir Como dice nuestro himno Nuestra canción nacional En este momento Quisiera pedirle A Shirley Romero Que nos entregue Del compositor puertorriqueño Don Benito de Jesús Nuestro juramento En la voz de Shirley Romero No puedo verte triste Porque me mata Tu carita de pena Mi dulce amor Me duele tanto el llanto Que tú derramas Que se llena de angustia Mi corazón Sufro lo indecible Si tú entristeces No quiero que la duda Te haga llorar Hemos jurado amarnos Hasta la muerte Y si los muertos Aman Después de muertos Amarnos más Si yo muero primero Es tu promesa Sobre de mi cadáver Dejarte caer Todo el llanto Que brote De tu tristeza Y que todas se enteren De tu querer Si tú mueres Si tú mueres Primero Yo te prometo Escribiré la historia De nuestro amor Con toda el alma Llena De sentimiento La escribiré La escribiré Con sangre Con tinta Sangre Del corazón Si tú mueres Primero Yo te prometo Escribiré 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 La historia De nuestro amor Con toda el alma Llena De sentimiento La escribiré Con sangre Con tinta Sangre Del corazón Nunca Del corazón Derzyma De shoj Con miles De instruct Son De nada Escribiré De乾 Gracias por ver el video.